Se que te das, mas te aseguro que no me olvidaras Porque nadie sabrá amarte con intensidad De mi corazón, de mi corazón Te arrepentirás, yo lo sé, tú me buscarás Al mirar la verdad, que no existe otra voz Y mirar, aunque te pudieras Llorarás más de diez veces por amor Romperás más de diez veces tu corazón Escuchas los éxitos número uno Mezclados por Sebastián Manos Alba Más cocina, más mezcla Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví La parte dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí CREATIVIDAD CREATIVIDAD AL MAXIMO SEBASTIAN MANOS ALBA SEBASTIAN MANOS ALBA Cuando ya te vayas corazón de aquí Y yo también, escucharé Nuestra canción alguna vez Debes huir, escúchame Con este disco alguna vez Sentirás que siempre estoy más cerca de ti Y vivirás, y viviré Un bello sueño de poder Piensa en mí Y yo en ti Nunca jamás olvidaré Un amor así Tiene gusto a cenizas Pero nuestro es El mejor de todo amor La decepción da un gran dolor Pero la felicidad Llega cuando todo ya pasó Piensa mi amor Debes huir, escúchame Con este disco alguna vez Cuando ya te vayas corazón de aquí Y yo también, escucharé Nuestra canción alguna vez ¿Cómo es? Yo que me moría por ti, yo que por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego, te di mi alma en pleno Jamás te traicioné Pero es que la vida es así, y tú naciste para mentir Pero cayó tu escena, salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí Infiel, como se te ocurre que ahora vas a volver A lastimar mis sueños, engañarme otra vez Es marcharme contigo, no voy a volver Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te he defendido entre todos hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Infiel Hoy apareces de nuevo y mi alcoba y mi alma parece estallar Y entre sábanas blancas tu cuerpo y el mío son como un volcán Como tú, nadie pudo hacerme el amor Porque tienes la piel, la mirada, el percor y el sabor de la seducción Como tú, nadie pudo atratarme así Y llenarme la vida, entregarse a mi fuego en plena erupción Tú la que me vuelves loco, eres de las mujeres, la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú la que me vuelves loco, eres de las mujeres, la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú, tú, yo, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el cacer del amor carnal Tú, tú, yo, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el cacer del amor carnal DJ Sebastián Manos Alba Y para todos los negros, no siento tu fe, no siento tu miedo La mano de los negros de arriba Y ahora, dale pasan a fe Y dos calabillas Tachito tu fe, tachito tu fe Muñeca Más musicas, más pesca Más musicas, más pesca Estreno nuevo Y cuando chicos aventuran Muñeca ¿Por qué eres tan estiva, muñeca? Muñeca ¿Por qué es que te portas así? Muñeca ¿Por qué eres tan estiva, muñeca? Muñeca ¿Por qué es que te portas así? Más estiva, más estiva, más estiva Más estiva, más estiva, más estiva, más estiva Voy de verlo arreglada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Mi mirada me hipotiza Recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti DJ Sebastián Mano San Juan Ahora vendremos por el adiós Esta será la última noche Dame los deseos de estar a tu lado Ya me contaron de tu traición Tras la tormenta salga el sol Y como el perro secará tu infidelidad Te daré mis besos Dormiré en tus brazos Y cuando amanezca Brindemos por nuestra despedida Te daré mis besos Dormiré en tus brazos Y cuando amanezca Brindemos por nuestra despedida Música Te amo pero no quiero Oírte y mirarte Por eso Dios me libre Tengo miedo de verte Me hiciste sufrir de más Al mirarte quedo loco Por eso Dios me libre De encararte hoy de nuevo Música Te amo pero vivo yendo Todo este amor No va para mirarnos cara a cara Música Yo me quiero olvidar Pero cuando te veo Mi corazón está allá Música Por eso yo no quiero irte Ven y mirarte Mejor que continuemos como está Yo no quiero volver Y me libre este amor Pero igual te amo Música Música Con mucho cariño Para mi padre En el cielo Música Quiero ponerme a beber Y un cigarrillo fumar Y a la mujer que mató Mis sentimientos ir a buscar No, no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor Te juro pronto vas a pagar Música Estoy triste Estoy brillando Ese rumbo de cigarrillo Que me hace llorar Me cree Una diosa Flora rosa Que algún día Se marchitará Música Sebastián Manosalva Sebastián Manosalva Fui a un amigo Y le pregunté Pensaba del amor Porque a mi me hizo sufrir Y me lastimó Te dije que no volvería a querer Que cerraría mi corazón Ese sonrió y me contestó Llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces por tu corazón Quizás por un tiempo lo encontrarás Alguien que te merezca de verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que menos pienses tropezarás Pero para el amor Tú ya verás La esperanza no tardarán en llegar Música Rastimiento y sabor Música Le confesé que De niña yo Leía cuentos de amor De querer vivirlos mucho me defraudó Sentimiento por lo que contó Cerca del amor Pero M ahora soy de nuevo contestó Llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Hasta Dios diga que persona será La que te acompaña hasta el final Con ella podrás formar un gran hogar Hijos y nietos con los años tendrán Y el amor que dentro tuyo llevarás No lo borra ni una tumba Llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Y ya que tanto sabes por qué no soy El que me acompaña hasta el final Música 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 Música